Actualmente funcionarios del área están participando en un diagnóstico de validación y protección del lugar por medio de una consultoría que se está realizando por medio de una fundación. Este proceso incluye a ocho de las áreas del país donde se trabajan las causas y amenazas de los recursos naturales. Como parte del trabajo se realizan constantes capacitaciones. Una de ellas se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingerienos Agrónomos en su filial en Pérez Celedón. Nosotros como funcionarios del área de conservación de la Amistad Pacífica estamos realizando una validación de un diagnóstico de control y protección del área. A nivel de todo lo que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se está realizando una consultoría por medio de Fundecor para elaborar todos los planes de control y protección de las áreas de conservación. En este momento la consultoría abarca ocho áreas de conservación dentro de las cuales estamos nosotros como ACLAPE. Lo que se está haciendo es determinando todas aquellas causas o amenazas que afectan justamente la protección y manejo de los recursos naturales. Entonces estamos en ese proceso de validar la información que ha sido recopilada hasta el momento y con la experiencia de todos los funcionarios que estamos participando acá determinar exactamente cuáles son esas actividades, en qué época se suceden, cómo podemos atenderlas, qué necesitamos, recursos y demás. Nelson Fallas, encargado de Áreas Silvestres Protegidas de la CLAP, indicó que esta es la primera de las etapas pues aún faltan tres. La consultoría todavía tiene varios meses más porque esta es la primera etapa, vienen tres etapas posteriores que son las que ya vienen cuando ya tenemos que validar los informes, aplicar algunas herramientas y dentro de lo que tiene la consultoría establecido es una herramienta tecnológica que nos va a permitir monitorear justamente las acciones de control y protección. Podríamos estar hablando que tal vez dentro de unos seis meses estaría lista ya el proceso de consultoría finalizado. También se harán trabajos en campo. Se había convocado a todos los jefes y administradores, pero debido a que el proceso de control y protección se desarrolla justamente con los técnicos y guarda recursos, se convocó también a aquellos funcionarios, uno por dependencia para que participaran y no solamente tuviera la visión de los jefes o administradores. Posteriormente cuando se validen los resultados probablemente hay que hacer algunas actividades, algunos talleres, foros y someterlos tal vez a consulta a otras instancias para ver exactamente cómo es eso. Usted sabe que en control y protección también participan otras instancias, fuerza pública, ministerio público, tránsito, municipalidad, MOB y demás. Entonces también tenemos que integrar en algún momento esas acciones para poder sacar un producto como el que queremos. Con ello se pretende contar con un plan de protección y control del área para saber qué tipo de emergencias son, por ejemplo, que se puedan atender y cuándo no. Bueno, nos va a dar exactamente ese plan de control y protección que queremos ejercer en el área, de manera que ya no tengamos que estar muchas veces atendiendo tipo bombero, con respeto a que se merece la identidad, que es que cada vez que nos llaman tenemos que salir a atender ciertas circunstancias, sino ya tener una programación específica para atender ciertas incidencias, tala ilegal, cacería, extracción de plantas, por ejemplo, lo que es la pesca ilegal, sino que mediante un plan y una estrategia bien definida, sepamos cómo atender en forma apropiada e inmediata esas acciones. Se esperan unos seis meses tener los primeros resultados de esta consultoría.